Bueno ya puedes comprar el robot perro de Boston Dynamics ahora mismo Solamente necesitas $74,500 dólares Así que chequemos rapidito Bueno amigos la empresa Boston Dynamics anunció su asombroso perro Robot Spot Así se le llama Ya que está a la venta Solamente necesitas una cantidad pequeña de $74,500 dólares Para poder tener y hacerte dueño de este robot amigo Wow 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 Bueno supuestamente Boston Dynamics informó que desde ayer martes Desde la venta Spot en un video que presume algunos de sus posibles usos Bueno ya hay youtubers también ahí que están checando todo eso Como los más grandes como Marcus creo que ya quería comprarse uno de ellos Bueno el precio base es de $74,500 dólares que incluye un kit Spot Explorer diseñado para los desarrolladores entusiastas para explorar también y que puede ser más robot móviles para así adaptarse a las tareas que ya realmente uno puede hacer en esa rama Bueno también Boston Dynamics asegura que se puede apartar un spot con un solo depósito de $1000 dólares y así recibirá también hasta 6 o 8 semanas después Bueno la batería supuestamente viene con dos baterías un cargador una tableta para controlarlo y también un estuche de almacenamiento También puedes añadirles como una cámara extra que realmente vale más de $21,800 dólares para una vista panorama a color o a vía iluminada por $18,450 dólares que realmente te permite navegar de manera automáticamente los espacios grandes Bueno amigos si tú tienes esa cantidad de dinero para que tú te puedes hacer de ese robot adelante me gustaría ver un video de eso Pero si ya puedes checar los videos también que están compartiendo aquí cortesía de Boston Dynamics ahí en su página que ellos tienen ya el video sample el video de ejemplo donde tienen ese robot que realmente es como si fuera un perro Un perro robot pero solamente que te vale $74,500 dólares Wow 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 ¿lo comprarías? Bueno amigos déjame saber el comentario de aquí abajo que tenemos más información sobre tecnología toda esta semana Nos vemos pronto amigos de Picto Carabeo See you soon guys